Lucas 23, del 1 al 12 La humildad es el camino. Primero, ocupan. Mirá, los escribas y los fariseos buscan lugares. Su punto máximo en la religión es el reconocimiento, el puestito, el cargo, el estar a la par del cura o de la monja, para que todos lo alaben, lo halaguen. Hoy vos no seas un ocupa, no busques ocupar un lugar, sino va bien ganátelo con tu esfuerzo y con tu trabajo. Y eso también me refiero a la parte laboral, porque en la parte laboral también sucede algo similar cuando uno logra un puesto, un cargo a través del amiguito o de la amiguita, o haciendo favores, en vez de lo que es ganarse por el esfuerzo, la lucha, el trabajo, la experiencia. En lo religioso, por favor no caigás en buscar la forma de estar con la autoridad para mandar o querer tener un estatus. No, que no te quite esta situación de buscar la pureza de alma, que no te pique el bicho de los puestitos, porque eso lastima y destruye y hasta incluso golpea fuerte al ámbito eclesial, al ámbito social, al ámbito laboral. Me acuerdo de una persona que cuando me tocó ser secretario del obispo, vivía siempre ahí haciendo su amistad y buscando ser amigo mío, pero en el fondo porque quería llegar a decir que era amigo del obispo, o amigo de esto, amigo del otro. Cuidado con estas cosas, cuidado con ese utilitarismo, tratar de llegar a este para lograr un estatus. Lo mismo pasa en la parte laboral, ¿no? Un segundo punto es para que lo vean. Una gran tentación es ser cristianos selfistas, así lo llamo yo, en donde constantemente hacen cosas solo para hacer y tener un perfil ante los otros, sacarse selfies, pero en la vida cotidiana. Es como las selfies, porque busca la mejor imagen de sí para mostrar a los demás. Vive mirándose y da vueltas todo en sí, constante narcisismo. Por eso el último punto es el camino, que es Jesús, y que te apunta a vivir como Él, y Él es el ejemplo. Hacia Él tenemos que llegar y junto a Él tenemos que llegar. En donde tu camino sea solo Jesús. La gran enseñanza de Jesús es la humildad. Que todo se logra en la sencillez, porque Dios es sencillo y Dios está en lo sencillo, en lo simple. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate mucho.